Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cosas al oído Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cosas al oído Y cuando tú te pones así, diciéndome que haga el amor Y cuando tú te pones así, también hace comerte entera Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me enciendo y me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta contigo Yo estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me enciendo y me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Tan rico que lo haces mami, mi vida tú eres un peligro Tu manera de hacérmelo así se ha convertido en mi delirio Tan rico que lo haces mami, mi vida tú eres un peligro Tu manera de hacérmelo así se ha convertido en mi delirio Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cosas al oído Mami, tú dime si esta noche puedo estar contigo Yo quiero besarte y decirte cosas al oído Y cuando tú te pones así, diciéndome que haga el amor Y cuando tú te pones así, también hace comerte entera Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me enciendo y me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Contigo yo estoy amaneciendo diciéndote Que contigo me enciendo y me gustas tú También cuando lo hacemos me gusta, me gusta Tan rico que lo haces mami, mi vida tú eres un peligro Tu manera de hacérmelo así se ha convertido en mi delirio Que rico que lo haces mami, mi vida tú eres un peligro Tu manera de hacérmelo así se ha convertido en mi delirio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!